La semana pasada, los mejores representantes del tiro con arco de Guatemala se dieron cita en las instalaciones de San Cristóbal para competir en una jornada más del ranking nacional de esta disciplina. Paralelamente, los participantes del evento también se estaban jugando su clasificación a uno de los campeonatos de tiro con arco más importantes del continente americano, el Torneo Versus de México. Cada vez que entreno más, se hace mucho más fácil para mí tirar y es como, yo lo miro más que como un deporte, es como una pasión, es como una adicción, digámoslo así, una adicción sana en la que uno está y cuando entrena quiere tirar mejor y eso le lleva a seguir entrenando más y entrenando más y realmente se vuelve algo muy, muy bonito. Una característica que distingue a la Asociación Nacional de Tiro con Arco es la gran cantidad de eventos competitivos que realiza cada semana. De esta forma, han promovido una sana competencia entre los distintos tiradores nacionales, quienes al mismo tiempo se han beneficiado de la experiencia y fogueos necesarios para mejorar considerablemente su nivel competitivo. Pues te digo, realmente como cada nuevo ciclo, tenemos que ver las deficiencias que tuvimos en el anterior para poder mejorar las aciertos que tuvimos en los ciclos anteriores para continuar haciendo esto. Realmente es un punto de partida, un punto de inflexión en el que tenemos que volver a empezar y eso nos motiva a seguir adelante, a seguir entrenando, dándole más y a superar todos los resultados que tuvimos el año pasado. Para los representantes del Tiro con Arco de Guatemala, el 2017 será un año clave, ya que durante los siguientes meses se estarán llevando a cabo los eventos preparatorios y clasificatorios para acceder a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. El reto ahora consiste en superar los grandes logros que este deporte ha tenido en los últimos años y soñar con la tan ansiada clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Obviamente la mira en Tokio, una vez me preguntaron, ¿y qué vas a Tokio? Yo le dije, no, yo ya estoy ahí.